Vox Populi e instrumento efectivo de plebiscito, una forma efectiva de recibir contribución, contar el voto y saber la opinión genuina de las masas como unidad. 1. Se necesita un medio de comunicación, educación y organización efectivo por medio del cual poder plantear toda clase de cuestiones al ciudadano. Este medio dispositivo debe ser incorruptible, que no se vuelva obsoleto en al menos tres generaciones y que permita mejoras de hardware y software. También debe cumplir con todas las reglas de reciclaje. 2. El medio de comunicación debe ser subsidiado y distribuido por el Estado y mayores asociados invirtiendo en el desarrollo de sus masas. 3. Y debe ser dado a todo ciudadano viviendo en cualquier rincón del mundo. En un principio, para economizar, el dispositivo deberá primero alcanzar a esos ciudadanos en edad de votar. 3. La ciudadanía debe estar conectada por medio de un buen servicio que no sea intervenido o saboteado. También debe ser subsidiado por los mayores asociados, pero siempre administrado por el gobierno. 4. El dispositivo electrónico debe primordialmente cumplir la función de modo de comunicación y organización indispensable, pero también debe ser un modo excelente de desarrollo cognitivo, personal y cívico del ciudadano. 5. Por medio de este dispositivo se llevan a cabo votaciones, tanto mundiales como locales, sondajes y opinión en desarrollo urbano, convocatorias y participaciones de investigación científica y desarrollo tecnológico a todos los ciudadanos hábiles y comprometidos y a todos esos colectivos organizados involucrados en tales cuestiones. 6. Si algo está fallando en estos momentos es porque nos falta comunicación entre nosotros y el total de participantes. Por muy discapacitado que el ciudadano esté, éste siempre deberá tener la facultad y el medio para autorrepresentarse ante los demás ciudadanos. 7. Esa es la insoslayable realidad. 8. Solo hasta que el plebiscito se encuentre del otro lado de la balanza es que se pueden implementar las soluciones con participación plena del total de la ciudadanía. 10. Los Saig. 9. Los Saig. 10. Los Saig.